Duele y conduele. Columna de Rafael Gómez. Gustavo Petro cree que el pueblo colombiano es tarado. Ciro Galvis. La sociedad colombiana, su clase política corrupta y amoral no es carmienta, sino todo lo contrario, como diría el maestro Cantinflas. Porque el tema de los dineros sucios, calientes, provenientes del narcotráfico en sus diferentes formas de lucha no es de hoy, ni de ayer. Prácticamente como diría Rizaloc en la luciérnaga de Caracol. Venimos cargando las maletas del narcotráfico desde el gobierno corrupto y amoral de Ernesto Samper por cuenta de lo que se conoce como el Proceso 8000. Y como bien preguntaría al señor decano de comunicación Dr. Juan Lozano en la FM. ¿Fue una sola maleta durante el año que lleva de gestión el actual embajador Benedetti? ¿Por qué a la fecha no ha sido defenestrado de su cargo el embajador Benedetti? Mientras tanto, el Petro Cabo sigue su curso normal, ahora con el nuevo forense graduado de CSI Miami, Gustavo Petro, que nos delitó la semana pasada con un dictamen de Medicina Legal Express en menos de una hora con respecto al autosuicidio del Teniente Coronel Dávila. Además, nos brinda un curso corto de verano sobre el Muro de Berlín, mostrando su añoranza por una mejor vía pasada. Deben bien estar contentos los alemanes. Podrían pintar una bandera del M-19 en el Muro de Berlín, en la puerta de Brandenburgo, a ver qué les pasa. Teniendo en cuenta lo anterior, va a la presente columna de opinión del ciudadano de a pie, a la manera de desahogo. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, duele y conduele su actitud pasiva y permisiva con el desgobierno corrupto y amoral del Petro Cabo. Usted, en Gustavo Petro, tuvo su mayor contendor en el Congreso de la República, incluso atacándolo a título personal y a su familia. Sí, negoció con Petro. ¿Qué negocio a espaldas de los colombianos? Señor expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, sobre el cual no tiene un solo ápice de dominio moral. Duele y conduele su actitud permisiva, quien, por lo demás, registró para siempre su pacto en los palacios venecianos, con el entonces candidato Petro, el verano pasado. Del Partido Liberal, Dineros Calientes y Escándalos de Corrupción, líbranos, Señor de todo mar. Amén. Como en la película, yo sí sé lo que pasó el verano pasado. Señores del Partido Conservador, duele y conduele su actitud permisiva en cabeza de Fredín Cepeda, quien sale todo bravo en un comunicado solicitando al señor Petro que respete su independencia. No, señor Cepeda, no. Es Petro quien está irrespetando. Son ustedes quienes irrespetan los principios y la doctrina conservadora. ¿Por qué no se declaran en oposición? Señora Dilian Francisca Toro del Partido de la U. Duele y conduele su actitud de nueva boliburguesa de la salud y la política colombiana. Doctor José Félix Lafori, duele y conduele y reconduele su actitud permisiva y amoral, ahora anunciando al tarado pueblo colombiano, como diría el amigo Ciro, la buena fe de los helenos. Mientras tanto, asesinaron en Bogotá al dueño de un prestigioso frigorífico ante su silencio. En pero, no es tan tarado. El doctor Lafori para producir la compra express más rápida de la historia reciente de Colombia. Lean bien, 208 hectáreas a razón de 33.000 millones. O nos ponemos del lado correcto de la historia, como diría el profesor Husband, o nos llevó divino rostro, como dicen en Medellín. Puntilla, muy a pesar de Quintero Calle, Medellín y su gente, es superior a su clase dirigente.